Hoy es viernes 10 de mayo del año 2024 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy profesional de la salud, soy nutricionista y también le voy a sacar una sonrisa, pero soy hipnoterapeuta también Ah, pues ándale, pues ándale, como dicen los mexicanos Entonces ya ha entrado a mi página a mirar información o no? Sí, pues si usted para mí es un maestro O sea, en la página tengo mucha información Muchísima ¿Cómo llama tu papá? Víctor, papá de corazón Mamá De corazón también, Violeta se llama, María Violeta ¿Tú vives con quién? Vivo con María Violeta, mi mamá Mi tía Cecilia Y con, bueno, y mis mascotas Y esporádicamente recibimos la visita de mi sobrino Que vivía con nosotros, pero por Por la universidad se tuvo que mudar a otra ciudad ¿Y a dónde se mudó? ¿A Santiago? No, a Concepción Unos cuantos kilómetros más al norte Bueno, y hoy que estás dispuesto a cambiar A ver, don Aurelio, le cuento Tengo deseos de cambiar o de resolver mis conflictos emocionales de infancia Le cuento un poco Yo fui, entre comillas, abandonado por mi madre biológica Desde el primer día de nacido Entre comillas, ¿no? Porque la crianza lo asumió mi mamá de corazón Que es mi abuela Y, bueno, junto también con mi abuelo también Que es Víctor Yo tengo como los roles cambiados, ¿no? Mis abuelos son mis papás Mis tíos son mis hermanos Porque me críen en ese contexto Mis primos son mis sobrinos Y todo lo demás Crecí rodeado de adultos Entonces me tuve que casi obligar a madurar antes, ¿no? Digámoslo así Tuve una infancia un poco truncada Porque fui, lamentablemente, por la forma de crianza acá Es muy, muy estructurada y muy dictatorial Lamentablemente mi abuela es un tanto narcisista Entonces había mucha crítica Mucho reproche Mucha ira Mucho odio Muchas frustraciones Y por lo general yo compartía toda mi niñez con ella Porque mi abuelo trabajaba Y trabajaba Desaparecía, por ejemplo, un mes Porque trabajaba fuera de la ciudad en ese tiempo Donde vivíamos antes Y mis tíos, mis hermanos Vivían afuera Pero teníamos muchos conflictos Era una familia muy disfuncional Sufría agresiones físicas de parte de mi abuela Muchas Y psicológica también, bastante Y me crearon muchas inseguridades Mucho Fue un niño como muy, muy doloroso En ese sentido Entonces quiero solucionar Esa parte de mi infancia Que hoy en día Ya a los 33 años que tengo Aún siguen presentes Me voy de repente Me escapo en mi mente Mi parte interna Y revivo momentos que me hacen sentir mal Que me dan pena Y sobre todo ha afectado mi seguridad personal Tanto como individuo Y como profesional Porque si bien Como les comenté Soy hipnoterapeuta Ya por ejemplo El hecho de enfrentarme A mi carrera profesional Y a ejercerlo No lo he hecho O sea, yo me formé el 2018 Perdón Me formé el 2020 Y estamos en 2024 Y ahora con mucho recelo Con mucha inseguridad Con mucho miedo Comencé a atender a mis pacientes Como nutricionista Y como... ¿Y dónde te formaste en el 2020? ¿En Santiago? Me formé en Santiago, sí ¿Con quién? Sí, en el... Con Claudio... Ah, Claudio, sí Claudio Rey Somos amigos Qué bueno, qué bueno No sabía Sí, no, yo he estado donde Claudio Y la esposa de Claudio Es la secretaria Muy formales Perfecto, sí Bueno, me formé con él Y aprendí muchísimo Soy un apasionado por el tema De la hipnosis Pero me quedo ahí Soy muy de... Soy muy, muy estudioso Y todo lo demás Pero siempre Desde hace alrededor Siete años Que ya no... Siento que no he podido encontrar Mi lugar Mi forma de expresarme Tengo mucha inseguridad personal En eso Como que siempre Espero la aprobación de alguien El refuerzo de alguien Hay mucho, mucho que resolver Incluso me pierdo un poco con las cosas Pero... Eso me ha tenido muy, muy complicado Porque no he podido mostrar lo que yo quiero mostrar Y lo que yo siento que puedo entregarle al mundo Tengo un deseo Muy interno de ayudar a la gente Y... Y aportar Dejar un grano de arena aquí como legado Digámoslo así Eso es lo que siento Como que me... Me traslado Y digo Lo hago Pero... Si alguien me dice que no Ya dudo de mí mismo Ya dudo de si estoy haciendo lo correcto Espero mucho la aprobación de los demás Y eso es porque siento, creo yo Que es un tema de... De que siempre tuve que esperar Las felicitaciones O sea, yo fui criado en ese sentido Muy, muy... De... Tú haces esto y yo te... Te apruebo, ¿no? Ese fue mi estilo de crianza No fue muy... Tanta libertad Sino que... Te comes toda la comida O haces todas tus tareas Y tienes esto Y... Y si no, bueno La... El remendón que... Que de repente era muy... Muy fuerte Sí Tengo algunas fobias también Soy muy miedoso Yo creo que más que fobia Porque, por ejemplo Si tengo que conducir No conduzco No tengo un auto, por ejemplo Prefiero caminar Por un tema personal Que me gusta caminar Me distraigo Me libero De estrés Y todo lo demás Pero... O sea, tengo 34 años Y... Y una parte de mí Que es un alter ego Que tengo, por así decirlo Que es todo lo contrario a mí Me... Me inunda de críticas Y no son muy... De muy... Con muy buenas palabras La verdad Entonces... Ese alter ego Me dice No, lo está haciendo mal No... No... No vales nada No... No tiene sentido hacer esto Hasta el punto De tener pensamientos También suicidas No intenciones Pero sí pensamientos Y... Y soy una imagen De crear películas O sea, soy una máquina De crear películas En mi cabeza Imaginándome escenas No muy agradables ¿Estás mentiendo? Siempre siento como miedo A ser juzgado O miedo a que La gente no me... Como que siento miedo A que me critiquen Por lo mismo Como que creé Una especie de coraza Y... No soy... Muy de expresar Mis emociones En el sentido De que... Por ejemplo Tengo una pareja Que ella es todo lo contrario A mí Y ella me dice ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Y yo no sé Qué responderle Porque no estoy seguro Si es que me siento contento O he sentido felicidad Y es como extraño Porque uno puede decir No, mi cumpleaños No, estoy feliz Pero no sé Si verdaderamente lo siento No... Me cuesta diferenciar Una emoción así Pero va a haber que cambiar Eso antes de 57 años Si se demora más de 57 Ya ni lo cambia Ya de eso así Espero, espero, espero Que sea así Eso quiero Y bueno No sé Que tengo No sé Ya con esto Me ha generado mucho estrés Mucha mala calidad de vida O sea Llegó un punto Que nunca pensé Que iba a sufrirlo Pero Se me ha caído el pelo Ahora parte de mí Se me ha caído el pelo Por estrés He tenido alopecia Estrés Lo quitamos Exacto Mucha ansiedad O sea Me pongo muy nervioso Es bien interesante Porque por ejemplo Cuando tengo que Hablar en público No tengo miedo A que la gente me observe Incluso me gusta Que la gente pueda mirarme Escucharme Yo recomendarle Las cosas que digo Me gusta mucho comunicar Pero cuando se tratan De cosas nuevas Como que hay un Un freno ahí Me gusta hacer cosas nuevas Me gusta intentarlo Soy emprendedor también Pero Hay algo que me sabotea Constantemente Y es ese alter ego Que le digo yo Que es el que me dice Que no puedo Que no soy capaz Que no soy suficiente Y de verdad Que ya me tiene Un poco harto Y no quiero irme a la mala Sino que quiero Reconciliarme con él Porque de verdad Que puede ser Una muy buena ayuda Para mí O sea Yo siento que Puedéramos ser Muy buen equipo Pero si no me criticara tanto No estaría en su contra Por así decirlo Lo siento como que Inconscientemente Me he vuelto en contra De lo que él me dice A pesar de que sea bueno Eso me ha gatillado Dolores de espalda Dolores de rodilla El exceso de peso Cuando siento mucha Mucha ansiedad Es muy paradójico Porque siento ansiedad Y siempre fue así Desde chico O sea Como no podía expresar Mis emociones La comida era como Un escape Y por lo mismo Por vocación Decidí ser nutricionista Que es tratar de Estudiar el alimento La educación La alimentación saludable Porque dije Pucha ¿Por qué no ayudarle A niños que Puedan haber estado pasando Por lo mismo que yo A que no estén tan solos Como yo me sentí En ese momento Quiero ayudarlos Quiero tratar de Ayudar a la gente en eso Y desde ahí Desde ese pequeño palco Tratar de hacer cambios Entonces Para mí El exceso de peso Siempre ha sido un problema Y mi inseguridad Con el autoconcepto De mí mismo Es muy 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 bajo Eso hay que subirlo Don Aurelio Lo vamos a subir bastante Se la va a poner Mámenes como la de Pinochet Se la va a poner bien alta Ya perfecto Y lo otro es que también Bueno no sé Esto ya es No sé Pero yo Desde chico Siempre he tenido Como sueños premonitorios Digámosle así Como que me anticipo No sé si Y eso como que De alguna manera Se me ha hecho más presente O me ha hecho más consciente De eso Con Con los años O sea He tenido experiencias En las cuales he soñado cosas Hace cuatro años Y después de cuatro años Las revivo Y son tal cual Así Como si estuviera Fuera un dibujo De lo que pasaría En el futuro Y eso me Me genera sentimiento De encontrado Porque siempre pasa conmigo O sea Siempre el sueño premonitorio Es conmigo No es como para Con otra persona Sueño con otras personas Que desconozco Pero siempre estoy ahí Yo metido ¿No? Y eso digo Chuta Existe un destino No existe No lo sé Y eso me Igual me desmotiva un poco Porque digo Bueno Si es que está todo escrito No sé No sé capaz Tengo que vivir Esta experiencia Bueno Y bueno Eso Eso yo diría Que principalmente ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Yo en mi familia Tengo una sola persona Que falleció Que es mi bisabuela Pero yo era muy chico Murió cuando yo tenía dos años Entonces Después de eso No hay nadie que No sé si me quiso Tampoco porque No tenía conciencia De mí todavía En ese momento Pero ¿Cómo se llama? Isabel Si mal no recuerdo Isabel Pero ya después No tengo a nadie más Falleció Uno tiene tendencia A hablar negativamente Pero puede cambiar Si mal no recuerdo Ya puso la palabra mal Y puso no Claro Uno podría cambiar eso Por algo positivo Y tiene menos letra Si bien recuerdo Se llamaba Isabel Si bien recuerdo Se llamaba Isabel Pero no No es usted el único Generalmente la humanidad Es así Si mal No recuerdo Se llamaba Isabel Hace dos negaciones Claro Si tiene razón Tiene razón Bueno Bueno A ver Miramos Que más Rabias Enojos Si Mucho Mucho rencor Eso hay que sacarlo Soy Bueno Por la historia Que le comenté Si generé Mucho rencor Hay una Una dicotomía Hay porque Siento mucho amor Por mis papás Por mis abuelos Siempre he querido Hacerlos orgullosos Y hacerlos Darles los menos problemas Posibles Desde que soy Chico Porque agradezco De que me hayan Tomado en sus brazos Y hayan sumido La responsabilidad De criarme Y darme todo Porque no he sentido Carencias ¿Y la mamá biológica ¿Cómo se llama? Estela Y mi padre biológico No lo conozco Pero se llama justo A usted le pasó Lo mismo de Steve Jobs El que fundó Apple No, no ¿Qué le pasó? Igualito Lo mismo que usted ¿Sí? No tenía idea Le voy a enviar La historia de vida Contada por él mismo Ya, perfecto Perfecto Sí, me gustaría Steve Jobs Le pasó lo mismo Pero a él Si no lo crió La abuela Ni el abuelo La mamá También lo rechazó No lo quiso tener Ahí no lo escucho Y lo adoptó Un obrero electricista De los ferrocarriles Gringos Y Lógico El obrero era pobre No le pudo pagar Estudio A Steve Jobs Pero yo no le voy a contar La vida Porque se la va a contar Él mismo Se la va a mandar Al WhatsApp Ya Hecho Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a hacer un ensayo Que ya sabes Que ya conoces Respira lento y profundo Varias veces Para hiperoxigenar Aumentar El nivel de oxígeno En tu sangre Y a medida Que tu sangre Se va enriqueciendo En oxígeno Poco a poco Gradualmente A medida que Esta sangre Hiperoxigenada Va circulando Por todas las neuronas De tu cerebro Todas las células De tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Comenzarás A sentir sensaciones Podrás recordar Eventos olvidados Revivir emociones A medida que Respiras Lento y profundo Y ahora A medida que Respiras Lento y profundo Voy a comenzar Con un ejercicio Exploratorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa O recuerda Ese momento De tu vida Que te marcó Puede ser Cuando eras Niño Recuérdalo Y me lo dices Y yo voy a contar De uno A cinco Uno Dos Si era de día O era de noche Tres Si eras niño Con quien estabas Cuatro Si eras de día O de noche Si estabas solo O con alguien Si estabas triste O con miedo Cinco Cinco Ahora voy a contar De uno A cinco Y me dices Eso que estás Pensando O recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Soy Estoy chico Soy pequeño Estoy en En mi casa Junto con mi mamá Yo soy pequeño Tendré ocho años No estoy Estoy tranquilo Estoy dentro De la casa Afuera Está Nublado Creo Pero está de día Mi mamá Mi mamá está tomando Una ducha Y yo estoy solo Por la casa O la casa es pequeña Como que se conecta La cocina Con el comedor Con la sala Está todo como En un solo espacio Ahora mientras Recorre la casa Mientras tu mamá Se ducha Ve profundo A otro momento A otro Recuerdo Al que te lleva A la mente Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Veo Tengo Estoy como En un calabozo Veo Veo Siento que Veo mis manos Tomando Unos Como unos fierros Como que se estuviera Encarcelado Yo estoy sucio Y frente a mí Veo a otra persona También Hay más Es como si fuera Un calabozo Es como Veo a otra persona Que está como En una Parcel Frente a mí Pero yo estoy Estoy como Yo estoy como Vivo Pero la otra persona Veo como Que se estuviera Agonizando No No Se mueve Está con una Túnica café Algo así Algo Troqueada Encolvada Sucia Si Estoy como En una cárcel Con un calabozo Y yo estoy Aferrado a los A los Fierros estos Mirando Qué es lo que sucede Pero no pasa mucho Porque en realidad Hay poca luz Pero la que entra Por la No sé si son ventanas Es que no son ventanas Son como Orificios Que hay en una pared Como piedra Tío lo que está Te dijo Es como si hubiera Despertado Pero no sé En dónde ¿Cómo sientes Que te llamas Allí? Tengo como Dos nombres No sé Si serán Mis dos nombres No lo sé Pero Eduard Josep Eduard Josep Listo Estoy inquieto Muy inquieto No sé No sé Si estoy Asustado O estoy Pensando En qué hacer Pero Observa Si puedes Ayudar A tu compañero No Él ya no 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 Él ya no Ya no hay manera De ayudarlo No Y puedes avisar Hacer bulla Ruido Para que los guardias Vengan Y por lo menos Lo ayuden a él Es que no No me importa mucho La vida de él No Y de qué te acusaron Eduard Josep Creo que estaba borracho No sé Siento que Estoy aquí porque hice pleito Pero Pero No sé Siento la necesidad De salir Estoy como algo Desconcertado No sé por qué estoy ahí Y con La ropa No sé en qué momento pasó No lo recuerdo Es el problema Del licor Eduard Josep El licor Le hace perder A uno La conciencia Adelántate Un poquito En el tiempo A ver Si sales De ese calabozo Si salí Tengo una necesidad De reírme Y qué problema Hay que te rías Eduard Josep La risa Es una manifestación De alegría Y ya está listo Disfruta La libertad Es que estoy Estoy fuera Pero No estoy fuera Porque me dejaron libre Creo que me arranqué O algo así Y me da Como que me gusta Estar así Como en el peligro Como que lo encuentro Entretenido A estar arrancándome No sé Siento que Es como si fuera algo Que hubiera hecho Como si supiera hacerlo Desde siempre Pues el que vive En el peligro En el peligro Muere Observa Qué más te sucede En esa vida Eduard Josep Me tiro Algo Tengo debajo Llevo la misma ropa Estoy descalzo Llevo algo Entre medio Debajo De mi brazo De mi brazo Derecho Creo que Me tiro Como al río No sé Creo que es una ciudad Costera Porque me tiro Al río No sé Me tiro Como al lago Al agua No sé Si hay un río Pero es algo grande Y está quieto Así que debe ser Un lago Y de ahí Nada Pero no sé Hace dónde No veo nada Ahora avanza más En el tiempo Eduard Josep A ver qué más sucede A ver qué más sucede Me veo Sobre un barco Pero no es muy grande Es pequeño Creo que un bote Más que un barco Voy vestido Como señor No sé Llevo Un traje Muy Grueso Pero Una peluca Blanca Y un sombrero Negro Llevo mi pie Por sobre La punta Del Delantera Del bote Creo que voy A un viaje Algo Algo estoy haciendo A algún lugar Voy Solo veo Mi pie Y el horizonte ¿Cómo te llamas allí? Soy yo Eduard Josep Ya ¿Eres feliz Eduardo? Lo paso bien Lo paso bien Si eso es Eso veo que Te fue bien en la vida Viví bajo mi ley No sé si me fue bien Pero la aventura Es lo que me Viví en la aventura Bajo mi ley Ahora Eduard Josep Tengo curiosidad Por saber Cómo terminó Esa aventura Cómo terminó Tu vida De peligro Vamos al final Observa si muere El joven o viejo Viejo Y un tanto loco Muero viejo Y un tanto loco Tú viste familia No Te desprendiste fácil De ese cuerpo Que te acompañó Tanto tiempo Sí Porque Siento que Tuve que Vivir lo que Viví Gracias por lo que Viví Me morí Haciendo lo que Quise Viví El peligro Viví La tranquilidad La emoción No tengo reproches Para mi vida Me voy Tranquilo Y vas para la luz O ya estás en la luz A la luz Estoy contento No me voy No tengo pena Nada Sonríe Si la luz Lo permite Haz un balance De lo que Debías aprender O superar En esa vida Que pasaste A dejarme llevar Por Por mis instintos Si quería algo Lo tomaba Si Sentía la necesidad De hacer algo Lo hacía O sea que No guste Era muy hábil No guste Era muy hábil Con mi cuerpo Era delgado Flaco Podía saltar Trepar No tenía nada No me faltaba nada Ni una parte Podía hacer lo que quería O sea que No esperabas Aprobación de nadie No Yo era feliz Siendo Como era ¿Qué mensaje Le quieres enviar Desde esa luz A Carlos En la vida actual? Que no sea tan bueno No pero tampoco Me lo ponga Que sea malo No Que disfrute la vida Pero sin hacerle daño A nadie Edward Joseph No cambiele Ese consejo Por otro Deje lo que Siga siendo bueno Más bien Dígale Que no espere Aprobación de nadie Que sea él Que tenga su personalidad Como la tenía usted Que sea siempre Un aventurero Muy bien Hasta ahí vamos bien Y que sea siempre el mismo También estamos de acuerdo En eso Entonces grábale Esas dos cosas En su mente Y en su corazón Sé tú mismo Y sea un aventurero No esperes Aprobación de nadie No esperes Validación Grábaselo bien profundo Grábaselo bien profundo Otra cosa El barriose Carlos 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 estaba guardando Allá en sus neuronas Los conflictos De la infancia Recuerdos viejos Del ayer ¿Para qué? Ocupando espacio Neuronal ¿Para qué? Límpiale todo eso Si fueran Recuerdos nuevos Que sirvan para alguna cosa Yo soy el primero Que le digo Vea Carlos Esos recuerdos están nuevos Guárdelos Que el día de mañana A lo mejor lo estrena Pero que va a estrenar Momentos de una niñez Traumática Conflictiva Recuerdos viejos Basura emocional Necesitando todo ese espacio En las neuronas Para colocar cosas nuevas Felices Positivas Optimistas Entonces Edward Joseph Le desconecta De las neuronas Todos esos recuerdos Traumáticos Del antier Porque ni siquiera Son del ayer Muchos son del antier Y le dejas Todas esas conexiones Neuronales nuevas Para recuerdos nuevos Felices Optimistas Positivos No me interesa Abortarle eso Además que se resiste Se resiste mucho Pues convénsalo Vea Usted que fue aventurero Sabe que entre más duro El triunfo Mejor el sabor De la victoria Usted fue aventurero Y lo sabe Entre más difícil El logro Más se valora No quiere Bueno ahora le buscamos Por otro lado Ahora Yosep Ve profundo A otra de tus vidas ¿Alguna en la que ha sido Mujer? ¿Estraterrestre En otro planeta? ¿Hombre? Vamos a otra Puede ser una época vieja En la tierra O en otro lugar Del cosmos Soy un niño Yo No 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 Gracias. ¿Por qué lloras? 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 Deja que tu corazón libere esa tristeza, ese dolor. Llórala. ¿Por qué lloras? 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 ¡Suscríbete! Permite que toda esa tristeza salga, que no quede nada. Permite que ese niño interior se libere. ¡Suscríbete! 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 Eso, muy bien. Ahora, como tú también vas a morir, vamos a ir adelante en el tiempo, a ese momento. Observa en un espejo del tiempo tu vida. Y vamos a ese momento final en el que te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Sí, terminó tu misión. Tienes que regresar a la otra dimensión. Yo quiero saber quiénes te van a estar esperando en esa otra dimensión. Entonces vamos al momento final. Te tienes que ir. Aquí nadie se puede quedar. El último que salga de este planeta tiene que apagar todas las luces y cerrar todas las puertas. Ya te tienes que ir. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Observa quién sale a recibirte en el otro lado. Mi mamá. Sale mi mamá. Entonces salúdala. Abrázala. Ella simplemente se fue primero que tú. Mi hermano, mi hermana. Está también mi hermano y mi hermana. Mi hermana pequeña. Ya volviste al origen. Regresaste a la fuente. Observa cómo te fue en tu misión allá abajo en la tierra. Amén. ¿Cumpliste lo que tenías que hacer? Sí, pero no me sirvió de consuelo. Muy bien. Pues ahora disfruta al máximo que ya estás otra vez reunido con tu familia espiritual. Y ahí desde la luz le puedes enviar consejo a ese niño y consuelo. Tú puedes abrazar a ese niño. Abrázalo y consuélalo. Explícale que eso es una misión. Explícale que algo va a tener que aprender en esa vida. No quiero dejarlo. Pues acompáñalo. No lo dejes, acompáñalo. Abrázalo. Y de una vez te voy a pedir que abraces otro niño. Y lo acompañes. Quiero que abraces a Carlitos. Eso es allá por el siglo XXI, más o menos. Abrázalo. Transmítele confianza. Dale mucha paz. Abrácele a esos dos niños. Ahí el pajarito está diciendo que sí. Me tiene miedo. No quiere acercarse. Entonces, acércate tú. Mi abuelo decía, si el niño no va a ti, entonces ve tú al niño. Creo que le teme a mi espada. ¿Puedo regalar mi espada? Claro. Regálasela. Dale fortaleza. Seguridad. Confianza. Claire. Bendiga. Imagina. Bien. ¿Tienes unatan jaké? No. Bueno, Continua más. Espera. Ya está pasando. Quiero que sea fuerte Tal fortalécelo Fortalécele las neuronas Los músculos La voluntad La confianza La autoestima Súbele bien alto la autoestima Lo más que puedas Ponle autoestima de campeón De guerrero De aventurero Y pregúntale a tu mamá Que si ella perdonó A los que mataron su cuerpo Entonces perdónalos tú también Porque si tu mamá Que era la supuesta víctima Perdónalos tú también puedes hacerlo Era parte del aprendizaje De la misión O de la expiación Allí en ese planeta Entonces retírale A Carlos Toda la sensación Que él tenía de abandono Retírasela Ya no la necesita Eso es viejo Retírale los conflictos Emocionales de la infancia Tampoco los necesita También son viejos Retírale los miedos Encuentra que los estaba causando Y se los sanas Encuentra que él estaba causando La ansiedad La ansiedad en el fondo Es un temor a algo Al futuro Que dirán Que voy a hacer ¿Será que se aprueban? Eso es la ansiedad Un temor solapado Un temor oculto Entonces encuentra Cuál era el origen La causa Y se los retiras también Para que Carlos Comience hoy vida nueva Como todo un guerrero Todo un campeón Todo un aventurero Y se los retira mi filosofía me va a ayudar muy bien tu filosofía y la espada que le diste le van a dar la fortaleza y la voluntad que ese guerrero necesitaba ¿me puedo oír? no, todavía no, el rencor hay que retirarle eso del corazón a Carlos cero rencor y donde estaba el rencor le pones cosas bonitas, felices, positivas una noche oscura llena de estrellas y un arcoíris de colores o le pones esa sensación de volar que es tan agradable por encima de las montañas por las nubes por encima del lago esa sensación de volar es muy agradable déjalo que huele unos minutos y ponle un alter ego bien fortalecido bien fortalecido bastante seguridad bastante confianza inmune al que dirán inmune a la crítica y allá en las neuronas como son conexiones cables ponle una niñez bien bonita desconecta todos esos cables que tenían que ver con la niñez vieja que ya pasó y le pones conexiones nuevas en las neuronas de una niñez super espectacular una niñez que disfruto mucho que él sienta una sensación de felicidad como nunca antes y desarrollale la confianza para que él ayude a los demás con eso que él sabe de la hipnoterapia de la nutrición entonces dale bastante confianza bastante seguridad para cuando él esté en terapias desarrolle todo su potencial y lo ponga en ayuda del otro entonces dale bastante confianza que la confianza le salga por todos los poros y hasta por las orejas si los amigos le preguntan oiga doctor Carlos que es lo que le está saliendo por las orejas seguridad y confianza ¿cómo está quedando? ¿qué es lo que le está saliendo? Gracias. Ahora vamos a saludar a la bisabuela Isabel. Doña Isabel, la saludo. Estoy aquí con su bisnieto, su campeón, su guerrero, su aventurero. ¿Qué opina usted de su bisnieto? ¿Es inteligente o es tonto? Inteligente. Dígaselo, doña Isabel, dígaselo. ¿Se siente orgullosa de su descendiente? Es muy bonito. Dígaselo. Una huevuita bonita. Doña Isabel le quiere enviar cinco abrazos bien poderosos desde la luz, bien luminosos. Abrace ese bisnieto, llénelo de cariño, llénelo de amor, de seguridad, de confianza. Pero no abracitos, doña Isabel, abrazotes, cariñotes, de oso chileno. ¿Y qué consejo le quiere dar usted hoy a su campeón? Que se arregle. Que se viste bien, que se viste bien, que se viste bien, que se ande siempre limpio, que no se descuide. Listo. Y de eso también le puedo dar unas clasecitas eduardiosas. Que a lo último se viste bien, que se viste bien, que se viste bien, elegante, caballero. Claro está que su nieto no tiene que vestir así porque quedaría fuera de época. Pero si lo que usted le está diciendo, arréglate, cuídate. ¿Algo más, doña Isabel? Que haga las cosas y que si se equivoca no pasa nada. Exacto. No le pasa a Dios que se ha equivocado tantas veces. Que hizo la primera creación y la tuvo que destruir porque le quedó mal hecha. Que hizo a un secretario, Luzbel o Lucifer, que le puso oficina propia en el paraíso y se la reveló. Que permitió que crucificaran a uno de sus hijos, a Jesús. Imagínese, no le ha pasado nada a Dios que ha tenido tantas equivocaciones. Que se gastó tanta agua en el primer diluvio que casi deja desocupados el océano pacífico y el océano atlántico. Usted diga a su nieto que tranquilo. A su bisnieto. Que diga lo que tenga que decir. No se quede callado porque es peor. Exacto. Si a alguien no le molesta, bueno, problema de ella. Exacto. Dígase lo que a usted le hace caso. Usted tiene doble autoridad en el árbol familiar. Está por encima. Le tiene que obedecer, él es el bisnieto. ¿Algo más, doña Isabel? Que no le haga tanto caso a Violeta porque Violeta es muy, muy porfiada. ¿Y usted qué si la conoce? Ella que es su nieta. Carlos, orden de la bisabuela que está por encima de Violeta. No le hagas tanto caso a mi nieta. Síguele la corriente. No, si es mi hija ella. Ella es mi hija, pero que no la trate tan mal porque él puede hacer mucho, pero la Violeta es muy crítica. Imagínese, usted que la conoce. Entonces, no le hagas tanto caso. Síguele la corriente. No va a conocer usted, doña Isabel, a su hija. ¿Usted qué la hizo? ¿Usted qué la engendró? Tiene toda la razón en decirle a su bisnieto, síguele la corriente. No le hagas tanto caso. Carlos, orden de la jefe, de la gran jefe. Está por encima de Violeta. ¿Algo más, doña Isabel? Que haga deporte, que corra, que conozca, que haga todo, porque no es un viejo, es un cabro joven. También me parece bien ese consejo. Lo veo muy, muy sentado y... No, no, tan sedentario, no. Hay que poner a correr detrás de una pelota a su nieto, a su bisnieto. Carlos, orden de la gran jefe, deporte, compartir. Bueno, y los miedos que él tenía a conducir, doña Isabel, hay que retirarle también eso. Todos los miedos de una vez, aprovechando que él empieza vida nueva hoy. ¿Listo, doña Isabel? Sí, se cuida mucho. Bien. Bueno, doña Isabel, ¿considera usted que su bisnieto ya está listo, como decía mi amigo futbolista, para salir a la cancha a continuar el segundo tiempo del partido de su vida? Sí, ya está bien. Entonces, doña Isabel, ¿se encarga usted de regresarlo? Sí o sí. Bien feliz, bien positivo, esa autoestima de campeón, bien alta. Entonces, abuelita, regréselo usted. ¿Qué es lo más? Bueno, ¿porque sí? Ya está bien. ¿Qué es lo más? Que te vaya bien hijo Adiós 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 ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete ya!